...porno y sin más preámbulos, me voy y los dejo con ellos. ¡Adiós! 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 Marginado te encuentro Que no puedes responder Al llamado de tu alma creadora Que ahora es mi tengo que despertar Tengo que ir a no sé dónde a buscar algo Y está testado de deprimidos Semi-confiados, semi-asustados ¿Qué es lo que hay del otro lado? ¿Qué es lo que hay del otro lado? ¿Qué es lo que hay del otro lado? Es importante encontrar el centro Es necesario un cambio de pensamiento Salud para todos los que nos están viendo, loco, del otro lado Gracias a Chila Producciones, acá en las cámaras, a los chicos del Roble Studio, al gran conductor que tenemos esta noche Mucho ruido para esta gente, loco, que está peleando el arte acá Hay un delay zarpado, loco, guarda con los SK que se da toda la mierda Vos que haces, cayendo fuerte en un lugar que no es el tuyo Que te retiene, que te retiene, que te encierra, a no ser lo que sos Cuando te arriesgas, le das un centavo, pero nada puedes tú tomar sin verlo Fue ayer Tu corazón Tu corazón Y además esto, esa paciencia, la que aprendiste en alguna ocasión Voy ayer Reager Volar por un espacio de pie ¿Para dónde vas? No está todo en tu mente Cada cual tiene su mochila Pesa menos si está dividida No hay otro lugar para entender La soledad no es más que una sustancia Que emanas desde adentro Si estás contento vas a transmitírselo al resto Si querés que eso pase así Si querés que eso pase así Yo no vengo con recetas ni drogas Ni tampoco digo que esto está de moda Solamente quiero generar algo De pensamiento crítico y más da Así que puede dar la humanidad, la sociedad La humanidad, la sociedad puede dar más Fue ayer Viva el deseo Conversar por un espacio de pie ¡Gracias! 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 Es tu voz la que quieren callar Y es al sol al que quieren apagar Tomar tu libertad Y la voz, la que te conoce, la que insiste en todo lo que amas Socialmente distante, sensación de duda Que no deja cuerpo ni acobiar Rompiendo las ansias de ver, que hay detrás del mar Y como vos, debería estar yo, sin estar fundidos por el odio Ni Dios ni amor, que gradúe la verdad a la razón Me bolsillo, movimiento previo al encierro De un futuro incierto, lleno de agujeros Y ahora yo sé Lo que nos hace grande Es poder ver Lo pequeños que somos Y ahora yo sé Lo que nos hace grande Es poder ver Lo pequeños que somos La libertad no va a llegar Hasta que Todos seamos libres Libres Lo que nos pasa parte de la historia Ignorando los gritos del vecino Pero las balas no matan las ideas Si en conjunto luchásemos No, no, no Seríamos esclavos No, no, no No, no No, no No, no No, no ¡Suscríbete! Lo que nos hace grandes es poder ver pequeños que somos. ¡Suscríbete! Lo que estamos craneando acá, después de todo este flash, nos pusimos a componer nuestros temas, a grabarlos, así que Gaucho Producciones se viene con todo, se viene por el segundo disco, todo. Para fin de año esperamos tenerlo y si no para enero, y si no para que uno que nos apure. ¡Vaya! ¡Suscríbete! 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 un vaso de arena sobre la tierra firme es como un calislambo pareció de un ángel es que sólo quella muy lenta talento y de a poco tomas parte de este juego en el mar donde alguna vez estuvo el Siento en tu cuerpo quemar el movimiento necesario para poder crecer me vengo y te ofrezco vivir el pensamiento no hace falta sufrir por placer Siento en tu cuerpo quemar el movimiento necesario para poder crecer me vengo y te ofrezco vivir el pensamiento no hace falta sufrir por placer y y y no hace falta sufrir por placer 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 y mientras esperamos que Maxi afine el piano seguimos un momento más para agradecer acá a Chile a los chicos del Roble al aguantear que nunca falta aguantear ahí va amigo esa es la que va la actitud positiva es un poco trambólico es trambólico chico es imposible es imposible todo el que lo conoce y lo puedo ofrecer todo el que lo conoce y lo puedo ofrecer me levanto en la mañana buscando donde estar con una melodía que me hace pensar me da confianza para recordar las cosas importantes que quiero en mi vida no dejes que nadie pueda dominar tu vida es lo importante tener conciencia mucha energía hay algunas maneras de ver que no son buenas hay otras que también son una mierda pero hay algo que sí entiendo tu conciencia es mi conciencia estamos todos conectados en alguna forma algunas balas algunas buenas es tan solo una forma de ver nuestra existencia tan extraña es tan solo una forma de ver pero aquí en la actividad en nuestro lugar queremos cometer algunos errores te dice el grito sin paciente te auxilio anhelando sentirse paledero repito por lo que es importante que es que calla tu sonrisa ese reconocimiento propio que destruye el odio te sentimos la hipotección no 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 auto cobro no Vos sabés otra cosa Vámonos 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 En una mecha que duerme Mueve tu mentalidad Modificando el problema de cero Es que adquiere su personalidad Hacer lo que más te gusta Aferrate a lo que más te gusta Hacer lo que más te gusta Aferrate a lo que más te gusta Una mecha no va a prender Si no hay alguien Que la prenda Una mecha no va a prender Si no hay alguien Que la prenda Que la prenda Aferrate a lo que más te gusta Que la prenda Que la prenda No hay alguien Que la prenda Que la prenda Aferrate a lo que más te gusta No hay alguien QUE ha enjoyed ¡Gracias! ¡Gracias! Dejas al diablo Tu aire es pueblo en mi o ciudad De don cigarro te veo brillar No hay término, medio para cruzar Puedo verme, me siento atrapado Existo en mi mente si no estás a mi lado No hay término, medio para cruzar ¿Qué puede decirme un apestañado? Siendo en mi mente imágenes del pasado Buscando un amor, termineciendo tu escavo Tengo un medio para cruzar Puedo verme, me siento atrapado Existo en mi mente si no estás a mi lado Puedo verme, me siento atrapado 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 Salieron bizarros los pibes, tiraban cualquier cosa Bueno, nos gusta mezclar Che, la ensalada de la abuela Ya estamos por la mitad, más o menos Igual, si quieren, podemos seguir tocando Como 15 temas más Se abre la puerta Y llegó la pizza Llegó la pizza 10% de descuento de pizzería Un saludo grande para el Zappi también Ya que estamos acá No solo llegó la pizza Llegó portando a un fachero Muchas gracias ¿Quién me hace el favor de sostenerme Para agradecer? Gracias Le quiero agradecer Ahí está, mirá Le quiero agradecer a Roticerías R&M que nos ha mandado la comilona Como dijo Nicolás Repetor Llegó la morfi Y como todos los... Pesa, ¿no? No podemos apoyar ¿Nos podemos apoyar en algún lado? Bueno, no importa, no importa Voy a llamar, voy a llamar Al piso, al piso, al piso Ahí está, mirá El banquito A ver A ver Que Roticerías R&M ¿Hola? ¿Hola? ¿Se puede comer o vino solo la caja? La abrí sin el aire Uy, boludo Cuatro queso Nunca pasa eso Vamos a ver si atienden Porque están, obviamente, trabajando Igual, si no, después los llamamos de vuelta Hola, buenas noches ¿Cómo están? Ahí está Hola ¿Roticerías? ¿Hola? ¿Roticería? ¿Hola? ¿Se fue a dormir? ¿Se fue a dormir? ¿Se fue a dormir? ¿Hacemos un cambiazo? No tengo, no tengo, este... A ver, la voy a llamar por teléfono Vamos a llamar por teléfono porque... No, no, aparte escúchame Entre tu chipacería La roticería Y todo esto tenemos una morfi Espectacular Vamos a llamarla por teléfono Vamos a llamarla por teléfono Mientras los chicos descomprimen un poquito Eso, mirá Buenas noches Buenas noches, ¿cómo te va? Pero más que feliz Llegó la morfi Como dice Nico Gracias por el aguante Gracias por el regalito Y como siempre Quiero que me pases el chivo Para que te busquen en todos lados Vale En Facebook nos encuentran como Roticería M&A Y en WhatsApp Al 11 69 47 31 69 Escuchame Las mejores pizzas Las mejores empanadas Y yo creo que la próxima Es milanesa, chicos Tienen que probarlas Entonces el sábado que viene Vamos con milangas Bueno, gracias Seguinos viendo ahí Gracias por hacernos el aguante Y ese regalito que ahora los chicos Lo van a probar Que debe ser una locura Esa pizza de cuatro quesos O una locura Bueno, nos estamos viendo Gracias por el aguante Todos los sábados Pero, qué maravilla ¿Cómo están? 10 puntos Sonó Bárbaro ¿Se ve bárbaro? Sí señor ¿Cómo que no? Vamos acá La verdad que suena Impecable Muchas gracias A la producción de sonido Ahí Emi Nico Sassi Muchas gracias Bueno Siguieron diciendo Si la abuela está O se durmió La abuela sigue a TR Pregunta a la Perla 160 En primera fila Buscando a Gaucho Qué bien que suena Chizo crack Chizo crack Suena barrio Se rifa Dice que se rifa La pollera De acá De Tonga Te digo que siquiera Si llegamos Los 210 suscriptores De Twitch De Roble ¡Vaya! 210 suscriptores Y sorteamos la pollera Llegamos la pollera A tocar Las tres polleras Que tengo Oh Y salís Caminando con la pollera Está bien Ahí tenés Estupidez Uy Ahora viene el comandante A decirme No escuchó No escuchó Porque cuando se me escapan Las malas palabras Pero ese comandante Me hace Opa Se viene Se viene Se viene Se viene un clásico De los 80 ¿Puedo decir? Es el clásico de los 80 ¡Oh! Qué lindo Un clásico de los 80 Violado por el hecho porno Viste te dije No estaba el comandante No escuchó No pasó nada No pasó nada Yo no dije nada Sí Fue el delay Y estaba en la florería Ahí aparece el comandante Bueno No quieren Aunque sea probar Una porcioncita ¿Quién va a ser El delay en vivo? No, no Bueno Lo llevo para allá A un clásico de los 80 Para aquellos que quieren Recordar buenos momentos Como yo Que soy Me va a encantar Seguramente Esto es Gaucho porno Esto me lo llevo Ahora me van a cagar A trompada cuando salga Bueno Seguimos Con gaucho Uy, ya sé Ya sé qué es Ya sé qué es Pero me voy Los dejo con gaucho porno Me voy a repartir la morfi Les guardo la de cuatro quesos Y nos vemos en un ratito Ja ¡Gracias! 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 Tu imaginación Me programa en vivo Salgo volando Y me arrojo Sobre ti Salto en la música Entro en tu cuerpo Con metas, jales Cúpula y ensueños Tuyo 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 Luna de miel Luna de miel Tu madre no podrá Interceptarme Tan novedoso Lo diluminoso Lo diluminoso Caramelo Caramelo De piel De dulce Adiós Te propongo Una cita ideal Adorando La vitalidad Vos sos Tuyo Luna de miel Luna de miel Luna de miel Luna de miel Tu imaginación Me programa en vivo Salto volando Y me arrojo Sobre ti Salto en la música Salto en la música Entro en tu cuerpo Cometas, jales Cúpula y ensueños Caramelo De piel Entre tus labios Te propongo Una cita ideal Adorando La vitalidad Vos sos Tuyo Luna de miel 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 Ya ven a ver la luna que está bellísima, bellísima En esta medianoche hermosa Un, dos, tres Queremos decir que cambiamos este tema un poquito ¿Hace falta? Guardamos el amor en la alacena, fingimos rescatarnos del vacío Purgando el desconsuelo en piel ajena Sin que hiciera falta nombre y apellido Sin tinta ni convicción se ha firmado Fecha, ahora lugar, más no destino No más de dos encuentros por semana Y sin embargo nos cruzó el camino Vimos sin tocarnos toda norma De no seguir pensándonos en lejos Conocí a Dios que hasta mañana Y acá me ha fingido frente al espejo Pero tienes no, porque he vistado Y yo te voy a insistir en que no te busco Solo tú la cruz y todos mis mapas Rudo que en cada nube te puga Que nos aterra, no siempre está Allá afuera, eso que vemos Que nos aterra, no siempre está Allá afuera, eso que vemos Que nos aterra, no siempre está Allá afuera, fue, 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 fue Vamos a hacer el tema este de nuevo Si no, no siempre está Acában las ganas Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Ska! 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 ¡Ska GD! ¡Caucho porno Ska GD! ¡Ska! 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 Ska! ¡Ska! 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 Ska! ¡Ska! Ska! ¡Ska! 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 Ska! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh! ¿Dónde vas y no vas conmigo? ¡Eh! Es mi lugar, no me doy por vencido ¡Eh! ¿Dónde vas y no vas conmigo? ¡Eh! 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 ¿Dónde vas y no vas conmigo? ¡Eh! ¡Eh! Y entre tantas atrocidades que veo, que veo a vos, los veo a nosotros floreciendo en todas las estaciones. ¡Eh! ¡Eh! ¿Va nosotros? ¡Esta pena! ¡Eh! ¡Lelelelelele! ¡Eh! ¡Eh! ¡ meant! ¡No! E니 ¡EM! ¡Eh! ¡Oh! Gracias por ver el video Muchas gracias Genchi Nosotros somos Gaucho Porno Les mandamos un saludo muy grande A todos y a todas las que están mirando Acá por Canal El Roble Pero que belleza Esto fue Gaucho Porno Estos son para el sorteo Tú te llevaste en los dos oficiales Gracias a Sureste Por los Speed Para sortear que vamos a hacer ahora Pero yo lo quiero despedir Con mi corazón Me encantó Me encanta la versión de acá Cómo le meten Bien ahí Luna de Miel Me encantó Ya que me hiciste ahí Qué lindo siente Qué bien el bajo amigo Se escuchó bárbaro Todos este Mensajes positivos Perdón Chila Le estoy dando la espalda Y no me había dado cuenta Todos mensajes positivos Así que Vayan a comer Que la Morphi Los está esperando Gaucho Porno con ustedes Señor Quedate ahí Porque van a sortear Un montón de cosas Lo que sí lleven los vasos Porque estamos limitados Esto lo podés encontrar en Instagram Tuchipacería Que ahora vamos a sortar Un 10% de descuento Para que te compres Estos chimpaces riquísimos Mirá 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 Un montón de cosas Que es la bomba amigo Nos quedamos sin palabras Tuchipacería en el Instagram Esta es la primera vez que los pruebo Javito Un saludo para vos Que estuvo ayer en el Vivo Moya En las entrevistas de los viernes Que se vienen ¿Eh? Apoyando ahí al equipo Muy bueno ¿Ha aparecido ahí tu chimpacería? No, son buenísimos May Bueno Voy a sortear ¿Por qué sí? Porque la rompieron Porque la gente se lo merece Por estar ahí conectados Y vamos a ver Tenemos 32 espectadores Una más Y no podemos más ¿No era una más Y nos jodemos más? Bueno Voy a sortear De mis amigos de Sureste La distribuidora de bebidas Y galletitas De la luz De mis amigos De la LDS Click Hoy voy a sortear Cuatro speed Para el primero Que me diga En el chat En vivo Quiero Mis speed Ahora En el chat ¿Entendés? Corte lo pedís Lo tenés A ver ¿Qué tenemos? A ver vení Acompáñame Chila A ver Mirá Uh mirá Tenemos Uno Dos Tres Cuatro ¿Ya tenemos ganador? A ver ¿Cómo suena el teléfono? En mi casa Si sonara así de fuerte Sería genial Quiero a mis speed El señor La Perla 160 Se ganó Cuatro speed